¿Cuántos inmigrantes hay en Italia? Hagamos un recorrido por las 10 principales comunidades de inmigrantes. En décimo lugar se encuentra Pakistán, con 134.000 personas en Italia. En noveno lugar está Egipto, con 140.000. En octavo y séptimo lugar se encuentran los filipinos y bangladesíes, con ambos 160.000 inmigrantes. Un dato interesante, el 71% de los bangladesíes son hombres, el porcentaje de hombres más alto de este ranking. En sexto lugar se encuentra India, con 162.000 inmigrantes. En quinto lugar se encuentra Ucrania, con más de 220.000 inmigrantes y cerca del 80% de mujeres. Este dato fue antes de la guerra en Ucrania, por lo que la cifra es por supuesto más alta hoy. Los ucranianos que se han añadido a esta comunidad después de la guerra son cerca de 170.000. En cuarto lugar se encuentran los chinos, con 300.000 personas. En tercer lugar los albaneses, con 420.000 y con solo 200 más los marroquíes en segundo lugar. Mansión especial para la única inmigrante del archipélago de Palaos en el Pacífico. Esperamos que no se sienta demasiado sola en Italia, pero el grupo de inmigrantes más grande de Italia son los rumanos, con más de un millón de inmigrantes. Eso tiene mucho sentido porque ambos países hablan idiomas latinos, por lo que es más fácil para los rumanos aprender italiano y ayudar a la integración. Dígame de qué país quieres saber después.